¿Por qué? No, no lo sé. A lo mejor consideró que no aceptarías o se cansó de rogar, ¿no? Entonces quiere decir que no le importa tanto como dice. Mejor, ¿no te parece? Lo que tú deseas es que no sufra. Y si ella se resigna y acepta irse, deberías sentirte contento. ¿Lograste lo que querías? ¿Para qué me mandó llamar? Porque yo creo que tenemos que hablar, ¿no, sobrina? ¿De qué? Siéntate. Pues he estado pensando en tu buena suerte y pues... Como que no habría que desaprovecharla, ¿no? No es la primera vez que se oye de muchachas que llegan a ser las meras meras. Claro que siempre es con patrones viejos. Pobre don Andrés. Tener que aguantar a un hijo que a lo mejor ni siquiera es de él. Pues sí. Pero parece que doña Sofía sí piensa que es suyo porque... Ella está de acuerdo en que yo... Usted entiende. Nomás que no quiere que tenga hijo. ¿De veras? ¿Y a poco vas a hacerle caso? No sé. Porque estuve pensando, sobrina. Si doña Aimé perdiera a su chamaco y pues tú encargaras... ¿Y por qué lo va a perder? Pues pásame en uno, ¿no? ¿Tú crees que el patrón volvería a meterse con ella? No. Tú y yo tenemos que afianzarnos, sobrina. Yo ya me he vuelto su hombre de confianza. Por si tú tienes un hijo. Un hijo suyo de él. Nadie nunca nos podrá sacar de aquí ni queriendo. ¿Te imaginas, sobrina? Yo, bautista, que empecé de peón desarrapado. Podría llegar a ser el tío del nuevo patrón de Camporreal. Y tú, su mamacita. Siquiera pruebe algo, niña. Además tiene que comer para coger fuerzas. Me da asco la comida, entiende. Me voy a vestir. Ayúdame. ¿Le duele? Un poquito. Saqué el vestido, Blanco. Debería quedarse, niña. No se ve nada bien. No. Sería peor. Les puede extrañar no verme. Si piensan que estoy enferma, son capaces de mandar por el médico. Pásame mi polvo de arroz y el colorete. Buenas tardes, prima. Disculpa si estamos abusando. Yo me regreso mañana temprano, madrina. Solo vengo a tratar un asunto con Andrés. ¿Qué asunto? No sé si usted sabe que ha comprado el barco de Juan. Sí, lo sé. El error ha sido mío. Debí recoger los papeles cuando Juan apareció. Por eso quiero rogarle que lo regrese. No creo que te haga caso, pero si quieres intentarlo está en el despacho. Gracias, madrina. Con permiso. Tengo algo muy importante que decirte, prima, pero no quiero que nos escuchen. ¿Qué cosa? Mira, mejor vamos a tu recámara. Está bien, pero ¿qué pasa? No me hagas. Mónica. Perdona si vine a buscarte hasta aquí. No, no. Pasa. Siéntate, por favor. ¿Y vendiste tu casa? Pues sí. Yo, la verdad, Sofía, estoy dispuesta a lo que sea, con tal de separar a Mónica de ese hombre. ¿Y dices que la decisión fue de Juan? Sí, hasta que Dios iluminó a ese desdichado. ¿Y si Mónica se rehúsa a ir contigo? Tendrá que hacerlo si no encuentra alojamiento en San Pedro. Por eso quiero pedirte, prima, que si les pide hospedarse en la casa de ustedes, por favor, digan que no. Está bien. ¿Se hundió? Sí. Mónica, por favor, ¿qué importancia tiene un barco? Es que para Juan sí era importante. Fue su trabajo, su vida de años. Nunca me lo perdonará. Mejor. ¿Por qué eres tan cruel, Andresa? ¿Yo qué te he hecho? Nada. Pero él ha destruido mi vida y quiero hacer lo mismo con la suya. jamás lo dejaré en paz, Mónica. Nunca. ¿Por qué? No, dona. Ahí está. En cuanto Mónica se dé cuenta que nada puede hacer, nos iremos a la capital con mi cuñada Amalia y ahí vamos a buscar alojamiento. ¿Me parece bien? Solo que Mónica no debe saber que es Juan el que compró mi casa. Sofía, por favor, ni ella ni nadie. Tampoco hay mérida. ¿Se puede? Sí pasa. Madrina, ¿podría por favor ordenar que alguien me regrese a San Pedro? ¿No ibas a pasar la noche aquí? Ya no. Es que no tienes a dónde ir en San Pedro, hija. La casa ya no es nuestra. ¿Cómo? La vendí.